El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido una nueva alerta y mantiene la reconsideración de viaje hacia Nicaragua debido a la COVID-19, la disponibilidad limitada de atención médica y la aplicación arbitraria de las leyes. Además, llama a sus ciudadanos a actuar con mayor cautela en nuestra nación debido a la delincuencia. Y es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas, emitieron un aviso de salud para viajes de nivel 4 para Nicaragua debido al coronavirus. Los viajeros deben esperar retrasos al regresar a los Estados Unidos y hay una disponibilidad reducida de vuelos. En alerta además informan que el gobierno de Nicaragua aplica las leyes de manera arbitraria con fines políticos. En todo nuestro país, los funcionarios gubernamentales y las fuerzas del orden continúan apuntando a quienes se oponen al gobierno del presidente Ortega, señala la notificación. Detallan la sistemática persecución de miembros de la oposición, incluidos activistas políticos, representantes empresariales, el clero y defensores de derechos humanos. Asimismo, las detenciones arbitrarias de defensores de la democracia. Por otro lado, resaltan las confiscaciones arbitrarias de propiedad privada, incluidos teléfonos personales y computadoras en busca de contenido antigubernamental. Asimismo, también señalan detenciones arbitrarias de personas con cargos infundados como el terrorismo, lavado de dinero y crimen organizado por motivos políticos. Las autoridades estadounidenses llaman a los viajeros a tener más precaución y estar alerta a los delitos, incluidos los delitos violentos como el asalto sexual y el robo a mano armada. Asimismo, la mala infraestructura en algunas partes del país limita la capacidad de la Embajada de Estados Unidos de ayudar a sus conciudadanos en situaciones de emergencia. Por último, recomiendan a quienes decidan viajar a nuestro país en primera instancia consultar constantemente la página web de los Estados Unidos en Nicaragua respecto a la COVID-19. Asimismo, estar pendiente de las consideraciones que emitan los CDC sobre los viajes y el coronavirus. Además, llaman a los conciudadanos a asegurarse que su pasaporte estadounidense sea válido y esté disponible para una salida rápida del país si es necesario. Orientan mantener un perfil bajo y tener mucho cuidado al caminar o conducir de noche. Además, tener cuidado de los entornos. Marcos Medina, Noticias 12.